muy buenas a todos bienvenidos a una entrega más de esta miniserie que estamos haciendo que es la de programar la pantalla lcd a través del bus y oc con recursos del mp lato de configurator el día de hoy ya casi finalizando esta serie vamos a construir uno de los métodos que me gusta o me divierto más programando que es el método que precisamente nos ofrece la disponibilidad de digamos de cierta manera crear nuestros propios caracteres ese método es el que hemos denominado por acá lcd custom chat entonces vamos a copiar este método que está en la macro y lo que vamos a hacer es precisamente pegarlo entonces para programarlo tenemos que tener claro que vamos a entrar en una de las funciones de la lcd que es la de la cg ram donde yo puedo generar mis propios caracteres entonces lo primero que vamos a hacer es mandar un mensaje así como ccmd y vamos a entrar en modo lcd set y vamos a mirar este que dice cg ram entonces ingresamos en ese modo y lo que vamos a hacer es acceder a la memoria que va a ser algo que me dice el usuario y cuál de todos los caracteres voy a trabajar entonces está la memoria y vamos a hacerle que esa memoria no puede tener como máximo 3 bits que significa esto que yo caracteres puedo tener carácter que va desde cada tercero hasta el carácter 7 máximo 8 porque pues porque la memoria está limitada es decir me llega a meter un número que no es pues con esto queda filtrado para que sea un número entre entre 0 y 7 o sea simplemente me conserve ese valor dicho eso pues esa posición o esa cg ram hay que reubicarla y estaría mal posicionada entonces hay que ubicar la exposición hacia la izquierda y pues simplemente ya con eso cerramos invito pues obviamente lo que he dicho ya en repetidas ocasiones si quieres entender de mejor manera esta situación que estamos haciendo pues debes ir a las a la lista de que se hizo de la lcd en su momento para pues entender todos estos conceptos que ahí se explica para hacer eso básicamente esta es la forma en la que accedemos a una localidad de memoria del carácter que pues queremos mapear entonces vamos a mapear la información para eso pues vamos a decir lo siguiente para él y que empiece en cero hasta que y sea menor o igual que 7 porque pues cada carácter tiene un 8 8 8 valores posibles y vamos a ir corriendo recorriendo cada día uno en uno los que encontremos vamos a mandarlos o mapear el dato según lo que pues me mande este echar más que lo que tenemos acá vamos recorriendo uno por uno y presión total son son 8 dicho eso una vez no tengo esto ya en mapeado o sea hemos accedido a la memoria y allá dentro de un espacio hemos dibujado un carácter extraño y ya que os digamos mapeado dentro de la memoria tenemos que regresar o salir de esta localidad memoria porque si no pues vamos a tener un problema entonces para eso vamos a mandar sense md y vamos a acceder otra vez a la sed de de ram cierto a ddr es ahí hacemos básicamente a la localidad memoria para poder hacer eso pues hay que hacerlos con delay de microsegundos fue de 37 para que nos dé esa imagen de respuesta y listo eso sería todo básicamente no explicó mucho de cómo funciona pero es es lo siguiente cuando nosotros accedemos podemos acceder a cómo va el sd generator online y podemos acceder a un custom char a ver si no nos lo permite vamos a ver si ésta no lo permite el sd custom char en el editor de sd en el editor entonces vamos a decir que no lo permite esta está orientada pues digamos para para es un arduino entonces porque son decimos nosotros que porque son ocho casillas y porque pues obtenemos esa información pues básicamente eso se debe a eso que debemos sacar que tenemos fila 1 fila 2 fila 3 4 5 6 7 y 8 eso es porque la matriz de leds que nosotros funcionamos en la lc de 5 por 8 y entonces por eso necesitamos recorrer 8 casillas ahora ustedes aquí ya pueden dibujar su carácter yo voy a dibujar pues un carácter acá voy a hacer un dibujo como si fuera pues una especie de batería y pues a ver cómo me va voy a colocarlo aquí a ver cómo nos va entonces como si fuera una batería vamos a ver si no lo permite este es el carácter que quiero generar bueno pues no parece una batería pero es ese que quiero generar pues al hacer esto y esta página nos va a permitir o nos regala estos valores que están acá yo lo que voy a hacer es copiar esto que está acá podemos abrir el visual el estudio como no interesa hace me fue bueno su line también se me fue quiero abrir el subline mejor el subline test y lo voy a pegar ahí entonces que podemos hacer primero estaba libre este tipo de datos no existe ahí en lo que queremos hacer que podemos dejarlo tipo carácter puede llamarse custom char por lo podemos colocar figura 1 si lo quieren colocar ahora sí y mira que en vez de tener esto pues básicamente lo que quiero hacer es que es lo siguiente quiero quitarles este formato que es muy de arduino no me sirve por colocar 0 y listo eso sería todo entonces al hacer esto utilizo la herramienta subline test porque pues me permite seleccionar con control varias localidades de texto y pues modificarlas todos a su vez eso es lo que me permite hacer esto que está acá pues lo que vamos a hacer es venir al guía de desarrollo venir aquí donde está el mail y precisamente pues pegar eso que está aquí pues ya tenemos la figura de la batería que queremos hacer lo que vamos a hacer posteriormente a eso es como mapearla entonces lo inicializó la lcd entonces colocamos i2c lcd custom char y me pide varias la posición de memoria y digo que ese es el primer carácter y se llama pues figura 1 entonces le decimos nuestro pues figura 1 y de hecho pues colocamos así figura 1 y ahí ya tenemos entonces esto lo que hace es construir o mapea en la lcd ¿cómo lo dibujamos? a i2c lcd write como si escribamos que en una letra y pues ponemos el número que aquí se diga pues yo quiero mostrar figura 1 que le colocamos aquí un 0 y listo eso sería todo dicho esto pues me debería buscar esa batería vamos a programar y vamos a ver pues si en la primera posición sale esa batería vamos a venir por acá y pues creería que está programando y ahí está mira ahí está la figurita pues se ve muy mal pero ahí está la figurita así le podemos hacer un poco más de acercamiento pero si pues ahí está la figurita que era como una botellita una batería ahí que queríamos mostrar he dicho eso pues estamos más que bien ¿cómo podemos dibujar una segunda figura? entonces lo que tenemos que hacer aquí ven venir pues básicamente al código y lo que vamos a hacer pues es para darle un poco estética pues aquí colocamos el número de la figura y eso pero en las macros sí que podemos hacer lo siguiente mire vamos a colocar el número de define o la número de define y vamos a colocar bien al piso figure lcd figura figura 0 para que sea la figura 0 y pues sacamos 8 que son las máximas que puedo que sería 4, 5, 6 y pues faltó una que sería la 7 y acá pues lo que vamos a hacer es lcd figura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pues 7 entonces tenemos figura y digamos así que tipo de figura es para eso pues imagínese lo que tenemos acá entonces en vez de escribir un 0 pues colocamos lcd figura colocamos la figura 0 y pues la matriz llamamos la matriz de la figura 0 ¿cierto? o el map o el map de la figura 0 de hecho es llamarlo así, mapeo la figura 0 colocamos el mapeo de la figura 0 y pues en vez de escribir acá pues decimos que me muestre lcd figura que se me muestre la figura 0 y esto es mucho más profesional sin embargo pues digamos que queremos crear otra segunda figura entonces venimos acá y dibujamos otra entonces yo quiero una especie de tridente vamos a ver si me sale la figura porque pues yo para las partes estéticas y soy muy malo, muy malito pero pues eso sí, lo importante es saber como programar lo que quiero entonces quiero como esa figura yo veo que aquí está observado esto entonces lo que hacemos es copiar acá ahora un editor de texto es como el sublime pues ya saben por qué entonces ya saben que esto me permite por ejemplo con control seleccionar todas estas B y eliminarlas, colocar 0B que es el formato de la es el formato del XE8 y en vez de que esto sea byte pues va a ser un chart realmente y en vez de que sea custom chart pues le vamos a colocar el map el map de la figura ya pues sería la figura 1 copio, organizo esto que está acá venimos y pegamos para la segunda que está acá y esto que está aquí super bien definido pues lo que podemos hacer es mapear una segunda figura miren, entonces podemos mapear la segunda figura y pues map de la figura 1 y esto estaría más que bien veo que acá no está map figura 1 pues está como en la F mayúscula aquí también pues sería así podemos mostrar la figura 0, la figura 1 las figuras y entonces tendríamos que ver un tridente ahí vamos a esperar que programe vamos a esperar a que está conectando con el programador y vamos a venir acá a la pantalla y pues vemos que ahí está el tridente también también que tenemos ya pues dos figuras personalizadas fuera del texto porque pues el proyecto fuera de las dos figuras también sigue funcionando con texto y hemos creado ya una librería muy funcional y que tiene demasiadas cosas diría yo buenas está para que ustedes le sigan agregando más y más si es que así lo desean por mi parte creo que ya terminó la serie espero les haya gustado espero hayan aprendido bastante déjenme en la caja de comentarios qué tal le parecen y estos archivos de librería los voy a dejar en la descripción del vídeo para que los puedan descargar y los puedan reutilizar los invito a unirse al grupo de telegram ahí hay gente maravillosa con la que yo vivo muy agradecido acá mire Sam somos 143 personas y todos muy activos todos preguntando todos ayudando y bueno esa es la intención que disfrutemos y aprendamos entre todos así que fuerte abrazo nos vemos en una próxima ocasión vamos a ver vamos a ver